Se llama gestión de procesos de negocio, Business Process Management o BPM, a la metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se debe modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. Como su nombre sugiere, BPM se enfoca en la administración de los procesos de negocio. A través del diseño y modelado de las actividades y procesos puede lograrse un mejor entendimiento del negocio y muchas veces esto da a la organización la oportunidad de mejorar cada uno de ellos. La automatización de los procesos reduce errores, asegurando que estos se comporten siempre de la misma manera y dando elementos que permitan visualizar su estado. La administración y control de los procesos permite asegurar que estos se ejecuten eficientemente y la obtención de información que luego puede ser usada para mejorarlos. Es a través de la información que se obtiene de la ejecución diaria de los procesos que se puede identificar sus posibles ineficiencias o defectos y actuar sobre las mismas para hacer la mejora continua de cada uno de ellos. Para soportar esta estrategia, es necesario contar con un conjunto de herramientas que den el soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de herramientas son llamadas Business Process Management System y con ellas se construyen aplicaciones BPM. Existen diversos motivos que mueven la gestión de procesos de negocio, entre los cuales se encuentran El incremento de un programa institucional de calidad El cumplimiento de las políticas empresariales Crear nuevos y mejores procesos Entender qué se está haciendo bien o mal a través de la comprensión de los procesos Documentar procesos para definir los niveles de servicio a los clientes Automatización de los procesos Crear y mantener la cadena de valor acorde a la visión y misión de las empresas ¡Gracias! ¡Gracias!